¿Qué es eso? Empaca tu valija, Kevin ¿Empacar mi vieja? Mamá, el tío Frank no me deja ver porno Y a los niños grandes sí ¿Por qué a mí no? Papá, nadie me deja hacer nada Así es, adiós No tienes nada que hacer Recoge mi caca que está por toda la casa La tía Leslie pisó una y casi se rompe el culo Esta casa está tan llena de pendejos Que me da asco Cuando me crezca la salchicha Voy a vivir solo ¿Dónde está mi hija?